Antes de su lanzamiento el próximo 28 de enero, se han filtrado varios elementos de la historia y del juego del próximo Leyendas Pokémon, Arceus de Nintendo, y han empezado a aparecer en Internet. Para aquellos que quieran disfrutar del juego sin spoilers, es mejor que se alejen de las redes sociales, al menos hasta que pase la tormenta inicial. Aunque Nintendo ha sido relativamente rápida en sus intentos de retirar las imágenes que contienen material protegido por derechos de autor de Leyendas Pokémon, Arceus, muchas capturas de pantalla del juego siguen circulando por Internet. A diferencia de las anteriores filtraciones de Pokémon, esta última oleada de contenido parece provenir de las versiones en caja del juego y no de copias digitales de análisis. En las últimas 24 horas han empezado a aparecer en las redes sociales fotografías de varios jugadores con copias del juego, junto con varias capturas de pantalla del propio juego. Aunque no vamos a compartir los detalles exactos del contenido que se ha filtrado, el usuario de Twitter este alt 40 kilos ha dado un resumen de lo que deberías evitar. Según este alt, esa lista de características incluye la secuencia de apertura del juego, nuevos Pokémon y, bueno, prácticamente todo lo que no querrías que te arruinara las sorpresas. Queda poco más de una semana para el lanzamiento oficial de Leyendas Pokémon. Arceus, así que es momento de silenciar palabras en las redes sociales y proceder con cuidado para evitar los posibles spoilers. Recientemente hemos podido ver 13 minutos de gameplay de Leyendas Pokémon. Arceus, este sin peligro de spoilers, y si te apetece ver algo extrañamente diferente, un fan ha desarrollado un shooter en primera persona con Pokémon.